¡Suscríbete al canal! Bueno, pero otra cosa, chicos, que siempre estáis ahí con que es calvo, tienes una enfermedad No, no tengo ninguna enfermedad rara La gente calva generalmente es o porque se rapa o ya está No todos porque tengan calvicie esta crónica Así que nada, vamos a empezar a conversar el King que como estaréis viendo ahí al fondo Es una especie de juego como Metal Slug o cosas así Pero que me ha gustado mucho porque tiene toques también un poco como de... Bueno, esto ahora saldrá igual Toques un poco así como de Minecraft Porque mientras va matando enemigos, incluso animales por el escenario Te van dando objetos Y con esos objetos puedes craftear cosas O sea, rollo de armas o mejoras para personajes y cosas así La verdad es que me ha llamado mucho la atención Y de hecho tengo que deciros que al igual que con los otros juegos independientes Que estoy subiendo últimamente Vais a tener un sorteo Y que en este caso, igual que hicimos con Tower for Ascension En lugar de ser, eh... Si yo fuera marquero Pues aquí va, si yo fuera un mercenario Y lo que queráis hacer Y entonces pues ya, a partir de los comentarios que me parezcan más graciosos Pues sortearé varias... Varias keys para ti para que podáis jugarlo Yo ahora mismo estoy jugando con el mando de Play 4 Se puede jugar con teclado Pero yo os aconsejo que lo juguéis con mando Y decir que este juego también va a salir para Play 4 De hecho, que posiblemente sea el juego gratuito de PlayStation Plus Del mes este que entra ahora Así que nada, vamos a darle a jugar sin dejarnos de tonterías Y pa'lante A ver, yo voy a jugar solo un jugador Se puede jugar hasta 4 Ya os digo que se puede jugar online Aquí tengo un personaje que me hice un poco así para probarlo Lo voy a borrar y vamos a empezar de cero A ver, tenemos dos personajes Tenemos a King y a Empress Yo me voy a coger la tía porque está más buena O sea, es una tontería Ya sabéis que yo si se puede coger la tía y está buena me la voy a pillar O sea, es todo así Vale, selecciono un color Tenemos el normal este Este negro sale ahí con morena Este verdecito sale ahí como... Como si fuera de los Stars de Resident Evil Y aquí con... Con el rojo Yo creo que voy a coger el normal Venga, vamos a coger el normal Y el nombre se lo vamos a dejar tal cual Confirmamos Vamos a ir A ver de que va la historia, ¿no? Ponen el proyecto Mandrake Científicos están creando una fórmula de bioregeneración Que puede... Que sí, que podría cambiar el mundo El proyecto... Bueno, el laboratorio del proyecto está escondido en... La isla Mandragora Pero... Algo terrible ha ocurrido Klaus has truth Klaus será el malo ese O el grupo será, claro El grupo se ve en la derecha Y dice... Ah, han secuestrado al Dr. James Neal Que es el encargado del... Del proyecto científico Solo tú puedes devolverlo O traerlo de vuelta, más bien Oh, Condemn Majestic Raja Oh, Raja, más bien Pero bueno Royal Los diseños me encantan Empress Y King Los diseños me encantan Y no estoy seguro Pero... Si no está hecho por el tío de Skull Pilgrim Son muy, muy, muy parecidos Chicos A ver, a ver Oh Vaya robotaco, chaval Oh, oh Venga, tripacas Ja, ja, ja Oh Ya se han cargado mis personajes, chaval Mira, está muerta ya Qué fuerte Dios, vaya cuchillazo, ¿no? Que lleva Dios santo Qué guapo, tío Ja, ja, ja Me encanta el carácter retro del juego este Es que hasta la musiquita es en plan retro antigüeta Oh, que le están inyectando eso Solo hemos recuperado a King y a Empress Oh, madre mía, cómo está la médica, chaval Uh Lástima que fume Eh... Vale, le han puesto... Ah, mira, le han puesto la de esos mandraura para que... Para revivirlos, ¿no? Vale, pues vamos a inmersar ahí King Voy a delastar Vamos a pasar a ver Porque ahí lo que iba a salir es el título Ja, ja, ja Mira, estaba encantante cuando lo puse Solo he probado esta parte de aquí Eh... Porque me recuerda mucho al Metal Gear Es de una coña clarísima al code del Metal Gear Eh, Kings Estáis a punto de llegar a la Isla Mandágora Eh... Eh... Vas a embarcar en el Hunting Ground En la zona de caza, ¿no? A partir de ahí tienes que ir... Eh... Vale, sí Eh... A partir de ahí tendrás que buscarnos al resto de nosotros En el campamento Ground Es un... Una zona de ejercicio Que tendrá bien... Espérense Si you got your wish about you Bueno, sí, vamos Que vamos a tocar en una sola especie de tutorial ¿Vale? Eh... Hemos dejado radioinstrucciones a través del escenario Digamos, ¿no? Buena suerte Bueno, como se mueven las peras, amigo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande! Vale, a ver Hablar Mira el minimapa con Select Bueno, en este caso será el botón Share De la Play Y tu destino está marcado con una X ¿No? Vale, mira ¡Oh, mira! En plan Metroidvania, tío Una especie de Metroid ¡Qué grande! Vale, sí, pues marca esta A ver... Status Recluta Rango El dinero que tengo Esto es otra cosa Tienes también dinero Con el dinero puedes comprar cosas No sé, como un Metal Slug Pero mezclado con Roll y con Minecraft Porque ya os digo que Puedes craftear cosas Y equiparte Las itales es muy, muy chulo ¿Veis? Te tengo aquí el inventario Que tengo materiales Supplies Recibes Tengo un montón de cosas ahí De hecho, creo que puedes Hasta craftear armas No es una locura muy loca Y la misión Que es llegar al campamento Crown Vale, pues Ahí tenemos las opciones Vamos a ver por aquí ¡Uy! 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 ¡Eh! ¡Sube! Ahí Vale, vamos a hablar con esto Pulsa abajo para coger los ítems Solo puedes llevar un número limitado De hecho, en la Mozilla ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Esto me gustó mucho Porque tiene lo de recargar Como el guías ¿Vale? Que si haces así Se te recarga normal Pero más rápido Si no le das a nada Tarda más Y si le das en lo verde Es como si fuera la recarga activa Del guías Vale, un C4 Que no puedo coger más ¿Veis? Sé que llevo la mochila llena Vale, aquí que nos cuentan Puse el E1 en la dirección de... Y la dirección para elegir Lo que quieras de la mochila ¿Vale? ¿Veis? Como veis le doy el E1 Y ya tengo pues para poner Por ejemplo El transciber Este no sé para qué es Que su voz será el códex Para hablar con los personajes El C4 Y el arma que ahora mismo Que llevo pues La pistolica esta A ver Aquí voy el C4 Y pulsa el cuadrado Cerca de la puerta esa Para ponerlo Y luego cuadrado Para volver a reventarlo ¿No? Vale, ponemos ahí El C4 Vamos aquí ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! Vale, a ver Puse el círculo Para pasar por debajo Los obstáculos ¿No? ¡Oh, qué guapo, tío! Me encanta Me encantan las animaciones Son súper fáciles Fijaos como se tumban Con las patitas para arriba Y plan ¡Yuu! ¡Yuu! ¡Ja, ja, ja! A ver, con esto en el cuchillo Ahí cogemos Primeros auxilios A ver, ¿por aquí qué hay? Bueno, por ahí Vamos a coger por arriba Mejor, creo yo Espérate, bueno Por aquí habrá algo Bueno, ves que hay animalitos También por ahí Que a ese no le he dado Pero los animalitos Aunque sean muy monos Y adorables Y te entren ganas De abrazarlos Yo los mataría, chicos Porque os pueden dar Materiales ¿Cómo os he dicho? Pueden dar carne O os pueden dar, no sé Mira, aquí nos han dado Una moneda de bronce Pues guay Una monedita de bronce ¡Eh! No te escapes Oh, se ha escapado Oh, ha hecho una mala recarga ¿Veis? De hecho, hay veces Que si recargas mal Incluso no te recargan En el cargado entero Sino que te ponen Menos balas en el cargador Así que Hay que tener muy en cuenta Lo de recargar bien Mira, ves Ahí de hecho Como no es recargado Exactamente bien Sino que está Entre el amarillo y el verde Solo se ha cargado una bala ¿Veis? La última Pero si hago así Y lo pongo en medio Pues se recargan más Cuanto más veces Recargues así en verde Más Más balas se te llenan Digamos bien, ¿no? Ahí vamos No te escapes Vale, esto es para volver atrás A ver por aquí que hay Mira, aquí otras radios, chicos A ver Colecciona todos los materiales Que puedas Te pueden permitir Construir armamento Y armas O sea que O sea, armamento Equipo, digamos Y armas Mira, hemos cogido Madera Hierro Y aluminio Pues oye Bien está Vale, por aquí Está el sitio de antes Vale, vamos por aquí entonces Vamos por aquí Por aquí, por aquí Que he visto que hay un camino ¡Pero no escapes! Se ha escapado, se ha escapado Vale, lo que no sé Es como voy a subir ahí arriba Ah, vale, por aquí De ñe Parezco tonto Vale, aquí hay más escaleras Oh, oh Materiales ¿Qué es esto? Fabric Bueno, eso es tela, ¿no? Era fabric Era tela, creo Bueno, ya recarga un poco Ñe Pero bueno Mira, esto por ejemplos ¿Vale? Ahí, disparando para arriba, ¿no? Ahí ¿Veis? Es un dragon fruit Y también sirve para hacer cosas Y la papaya está aquí arriba También La coges Ahí coge la papaya Y no sirve también para castear cosillas Que ahora lo veréis en la ciudad Yo he visto muy poco de juego Como os digo Solo he visto esta parte de aquí Ni siquiera he metido una misión, ¿vale? He visto esta parte de aquí Y lo que sigue Que es el campamento crown Ese que tenemos que ir Que es donde está todo el mundo Donde te dan, pues, para craftear cosas Y toda la movida Ahí está Ballistic Me moló un montón la caracterización De los personajes Mola muchísimo En serio, chicos A ver, está aquí Y... La papaya Ahí Cógela, leñe Ahí Más madrica Oh, ya hemos llegado al campamento, ¿no? Ahí está el campamento Vamos a coger esto de aquí Cógelo Ahí Hay más por aquí para coger Parece que no, ¿no? ¡Misión complete! Ahora os pasa en la charla Que cuando llegas al campamento Porque es extremadamente larga Pero bueno, aquí les da un resumen De lo que has hecho Como no he hecho nada Porque no era ninguna misión Se le mueve la espera Siempre que pueden Tiene el juego Vale, yo os lo voy a saltar, chicos Porque esa conversación Es ultra larga Y bueno, esto creo que sería El campamento Que es donde vamos a hacer Prácticamente todo, ¿vale? O sea, tenemos por ejemplo aquí Un muñeco de pruebas Donde podemos probar Pues las armas que tenemos Y demás Por ejemplo, aquí podéis Procomprobar ¿Veis que dan crítico Las armas? Las armas cuando las recargas bien Hacen más daño Y de vez en cuando Hacen ese crítico De 500 y pico Que es una salvajada Luego tenemos esta chica aquí Dice Yo vendo las mejores Supplies Son como Ay, me saldrá Herramientas para las armas No, digamos Aquí podéis comprar Supplies box Que es para guardar cosas ¿Vale? Puedes comprar, por ejemplo Pues Pociones de estas Ration Como en los Metal Gear Tiene muchas coñas De Metal Gear, chicos Que son para curarte Chutes de adrenalina Granadas de mano Granadas de shock Escudo antidisturbio C4 Primero auxilio O sea, puedes comprar Pues cosillas Y puedes venderle también Y bueno, hablarle Que supongo que será Para que te cuente cosillas Uy, me ha saltado un corazoncillo Uy, la médica sexy tú Venga aquí ¿Quieres mejorar tus habilidades? He construido Yo construyo Mods biónicos Pero ten cuidado Con los efectos Con los efectos secundarios A ver, a ver ¿Cómo puedo construir? A ver, Chef ¿Qué pone aquí? Chef Bueno, el Chef Este es lo de Chef Tiene La habilidad Grumet ¿Veis? Y no tiene ningún efecto secundario Este, sin embargo Sí, ahora miramos los secundarios Los de Grumet Los ítems de curación Son 50% más efectivos O sea, que si nos curaban 100 Ahora nos curan 150 A ver, el guarder este Gatherer Dice los enemigos Te sueltan más materiales Pero tiene un efecto secundario Que es Jinx Eh, decrementa O sea, disminuye las posibilidades De Hacer que los Que los enemigos Esto es una putada Porque claro, los enemigos Te van a soltar más cosas Pero te van a soltar menos cosas buenas Porque lo que hace esto es Eh, disminuir las posibilidades De que te suelten objetos raros Lucky Penny Que es, eh A ver Tienen más objetos raros Pur Pero te dan menos dinero Entonces claro Tiene como sus pros y sus contras Pero por lo que veo Por ahora no puedo craftear ninguno Porque necesito, por ejemplo Huesos Silicona Litio El único que tengo materiales Es, por ejemplo Este que tengo un aluminio Y este que tengo un fabric ¿Vale? Así que nada A ver que más hay por aquí Aquí tenemos al tío este Que es mazo raro Fijaos Así con un pollo arriba Está todo ido Eh Estudio cada enemigo Que derrotas Y tengo un Bueno Tiene aquí para ver Pues lo que Lo que tiene cada enemigo ¿No? El Capicabra El Partridge El Fox Y supongo que si le doy Me saldrá Algo A ver Show details Si mira Te dice que Su debilidad Es la pala incendiaria Que tiene 350 de vida Y que puede soltar Pelt Small Meat Y Scarlet Pelt Por eso digo que es interesante Que matemos a todos los bichos Porque luego podemos venir aquí Y por ejemplo A ver ¿Quién me suelta tal? Pues te viene aquí al Capicabra Ah mira Este me suelta huesos Pues mira Perfecto Porque para Para tal me hace falta O cual es su fuerte ¿No? Por ejemplo Strength sería su punto fuerte Como estos no atacan No tienen nada Pero supongo que con los enemigos Si que saldrá O cual es su debilidad Que es el weakness La verdad es que estaría bien Que lo tradujeran Sería un puntazo Pero bueno Normalmente esto es muy independiente Lo suele traducir Cuando llevo un tiempo petándolo Ahora aquí tenemos Estos dos tíos mazos raros ¿Qué te parece luchar con estilo? Cambia de color de la ropa Y no sé qué De las armas Bueno aquí tenemos Name para cambiar el nombre Del personaje Lo voy a dejar como está En la ropa Que es para cambiarle Pues si queremos cambiar Mira de hecho Me voy a poner esta Que también está chula No pero mira Esa que tiene que tener Estar guay Me gusta de en negro Puedes craftear un banner Que como veis Tiene ahí para Hacerlo con material Aunque cuesta un pastizal Cuesta mil monedas Y tienes aquí Pues cierto Bueno Ciertas bandericas y tal La verdad es que Hay poca Pues eso está usa Corea, Rusia, Quebec, Japón Germany, Canadá Y Australia Es como bueno ¿Qué pasa con los demás? Supongo que igual más tarde Te las van desbloqueando No sé Y ornament que es para ponerte Pues cosillas No sé muy bien Para qué sirve A ver Dismanificiente Supongo que son Simplemente decorativo Y aquí tienes Pues bueno Puedo hacerlo Mira este por ejemplo Necesita 15 malmix 20 de madera 10 papayas Y 5 dragon fruit Que es lo único que tengo ¿Veis? Y es como una pizza Bueno no Es como una pizza No, es una pizza Y te la podrás poner ahí De molón Y aquí está Lo del online ¿Vale? Con este personaje le hablas Y puedes poner Jugar modo offline Como estoy ahora O puedes poner Invitar Que es para que tengan que invitar Amigos Friend Para que tus amigos Se puedan unir directamente O public Que es para que te meta Una partida pública O sea Cualquiera persona Puede jugar contigo Así que ya sabéis chicos Si ganáis una de las que ir Pues podéis jugar Con vuestro colega Y luego por aquí Lo que tenemos Es el piloto Que es el que nos lleva Las misiones Por aquí podemos ir Al campamento de entrenamiento De nuevo Aquí tenemos nuestra tiendecita En la que podemos entrar Aquí para poca cosa Y chas 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 Me encantan las animaciones Está súper bien currado O sea Está muy muy chulo Aquí tenemos Pues bueno mira Tiene un calendario Con un gatito Y una camita y tal Donde no puedes hacer nada Tiene una alfombra persa Que es súper chula Y vamos a ir a la primera misión Que ya tengo ganas Porque la verdad Es que ya os digo Que no he jugado Todavía ninguna misión Solo he matado Los bichitos del principio Tengo una lista De misión Elige la que quieras A ver misiones Tengo aquí Mira va por rango Si os fijáis Veis Ahora tenemos rango De recluta Private Corporal Sergeant Lieutenant Captain Mayor Colonel Colonel Bueno Lieutenant Colonel Colonel Y general Vale Pero ahora solo podemos Con la recluta Porque es el nivel Que tenemos Y tenemos Guns and Blaze Es una misión de rescate Nutriliza enemigo Y esta de De Can make cover Que es para conseguir Una misión de recolección Digamos Vamos a hacer la de Guns and Blaze The company has sent more freelance To six hours Reach the drop zone Vale Tengo que llegar a la zona De aterrizaje De unos refuerzos Para rescatar A A uno Bueno A los que han secuestrado Que ponen Rescue one hostage Pues eso ¿Estás seguro Que quieres tomar la misión? Si estoy seguro Move out Vale Tenemos que hablar con este Y este es el piloto Que nos lleva A la misión Así que supongo Que ahora empezar ahí Ahí estamos Es bueno La verdad es que Está muy muy chulo A mi me gusta bastante Y en cuanto a lo de Las cámaras chicos Lo he hecho porque Como tengo una función En el action Que es el programa Que uso para quemar La cámara Pues lo he probado No se como irá Porque lo probé una vez En el own last Con Cristina Y a mitad de vídeo Empezó la cámara Ahí como mala Así que no se Si va a ir bien o no Pero bueno Yo intento Vale algo por aquí ¿Puedo romper esto de aquí? No Mira el primer Aquí uno de estos Para investigar tío Y otro calendario de gatitos Como mola El calendario de gatitos Son la leche A ver Vamos a A dar caña ya Me mola Porque es igual Que el meta de slag O sea En plan de Que metes un palo Y sale mazo de sangre Y cosas así A ver A ver Ahí hay más enemigos Ahí voy a recargar A ver Uy Hostia Le experimenta la cabeza Chaval Que loco Chaval A ver El acero Esto puede hacer algo Con él No, no Vale Pues recargamos Ahí llevas Lo bueno es que las balas No se gastan Por ahora No se si otras armas Se gastarán Oh He recargado mal chicos A ver Por aquí que hay Eso que es Ah Un ratio Pues perfecto Ah mira Ya sabía yo que por ahí atrás Había cosas Y seguro que por aquí Se puede llegar Ahí vamos No Porque estoy en el mismo sitio O sea que reaparecen los enemigos Hostia Que cheto esto Porque para conseguir objetos Es muy loco esto Ala Me han dado un lead No se lo que es Pero bueno Lo que estoy viendo Es que tienen vida Y aquí no creo que se recupere Por la cara la vida Ahí vamos Vale Perfecto Vamos por aquí Eso tiene pinta de pinchar Chicos Yo no soy vosotros Así que voy a subir otra vez Y voy a saltar bien Porque esos pinchos No parecen muy amistosos ¿Y ese bicho? Una mandragora Algo así No mira Me han soltado madera Tío De todas maneras No parecían muy amistosos Porque se me han tirado ya a morir Más trampas Tío Que joder Espera Tiene que tapas aquí Por todos lados Oh 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 Tira ahí Vale Pero como subí arriba Porque ahora tengo ganas De subir ahí Y no puedo ¿No? No Aquí arriba no veo Ninguna forma de subir Chicos Pues nada Supongo que será Más para adelante O algo Alguna forma de subir A ver por aquí Oh 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 ¿Qué es eso tío? Uf No me ha matado De milagro Chaval Bueno Matado Golpeado Más bien Y esto Puedo hacer algo con él O Y esto de aquí Tampoco No No Vale Vamos a subir aquí Si puedo Porque no sé muy bien Oh 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 Son pisos Son pesados Ahí vas Aluminio Oh De lujo A ver Pero aquí puedo subir ahí ¿Verdad? Vale Genial Porque eso lo quiero Uf Son Es complicado darle a eso Porque como que no puedes pegar en diagonal Tienes que tener eso muy en cuenta La verdad Vale Pero aquí nada Porque ahí arriba no creo que pueda saltar Vale Pues vamos a ir para adelante A ver si hay algo Estoy seguro que este juego tiene que haber mogollón de secretitos Y cosas por el estilo Ah guay Se puede disparar ahí las caderas en plan En plan megaman Guay guay A ver por aquí Estos faralillos Si bien paro Ah si lo doy dos veces a los lados Esquiva O sea igual que hacerlo así Pero andando dos veces a los lados Oye pues está bien eso Ahí arriba hay algo No no Son unos pinchos Vale No he recargado especialmente bien Pero bueno Hostia Oh Oh perra Que pega para abajo Oh y para el lado también Madre mía Me está haciendo mierda aquí el señor Hola zorrito No me das nada Casquete Vale vamos a ver Voy a curarme o algo Porque voy un poco mal Tichan Ala Ratio me he usado Es que tenéis cuidado en este juego No es Oh Oh Igual no tendría que haber bajado por aquí Igual no tendría que haber bajado por aquí Porque ahora a ver como vuelvo Chaval Ahí por ahí What Ay que no le puedo dar tú No ataba No ataba Uf Menos mal Pensé que iba a ataba Oh Buah Chaval No me ha pillado de milagro Como mola el personajillo tío Ja 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 Quieta 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 Deja la que se pire Je 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 Como mola Me encantan las animaciones De los personajillos Eso es súper simpático tío Oh 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 Recarga mal Madre mía No me tendría que haber metido aquí chicos No me tendría que haber metido aquí Uff 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 Como voy de vida ahora tío Uff Cuidadito con los de las lanzas amigos Que van todos lanzados Ja ja Nunca me he oído Ja 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 Madre mía Que triste me ha quedado eso Que los de las lanzas van muy lanzados Sabes Madre mía Oh Un ratio Un ratio Un ratio Un ratio Vámonos ahí Vámonos Yuhu Para abajo Vale Estos son de los cuchillitos estos cutres Ahí recargamos Perfecto Está muy chulo el juego Me encanta de verdad Vale a ver a ver Eh 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 Pistolero sniper ahí A ver a ver Relaja Joder Madre mía Mira me ha subido aquí Y me salto las balitas Y acabo antes Joder Como puede estar tan duro un sniper tío La leche chaval Vale y este como lo doy Porque desde aquí Lo veo chungo eh Ah vale ya Desde ahí no Uy es tan duro ni nada chaval Estos van más acorazados Que vamos A ver ahí arriba Que quiero coger eso Que no se que es Ah no se puede coger Joder con lo molón que es Como no se Unas latas de cervezas Tío ahí Ja ja Unas birras Claro para no aburrirse no Los snipers Que me pica la nariz Joder Vamos por aquí Oh no 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 Que dices chaval Uff menos mal chaval Menos mal Uff A ver por aquí Vale para abajo ¿A dónde vamos? Eh 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 Eso es muy free eh Cárgatelo Cárgatelo Ahí Uff Vale guay Vete 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 bitch Uff 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 Ha sido muy arriesgado Chicos Ja 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 Y me ha arriesgado Que te cagas Vale por aquí No hay nada Vamos para abajo No se puede seguir andando Para abajo Porque igual Tenía que ir para arriba Pero bueno da igual Ya que he empezado a bajar Me apetece Investigarlo todo Chicos Pero el juego Se las trae No es fácil No es fácil Para nada A ver por aquí Eh rompe Ponte bien Ahí sube Rusty rim No se lo que es Wow Pim Mola Si ponía Fabric Guay 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 Que de eso necesito Oh aquí me dejó cosas Y no lo he cogido Vámonos Eh a ver Recargámonos Tintero Ahí estamos Bueno el sniper Va a dar balas ahora A la muerte Ahí estamos A ver por aquí arriba Que hay Más sniper No Espera Quiero ver por aquí abajo A ver Oh no puedo entrar ahí No Claro igual Igual me hace falta Ahí alguna habilidad Que todavía no tengo O vete a saber O la posibilidad De no sé Una habilidad Que me den O un objeto Que me ponga Que sea para girar Mira estoy en un salto La verdad No se si habrá Oh hay tiempo Para la misión Y yo aquí Perdiendo el tiempo Chaval No me jodas Vale si le de aquí Me dice donde tengo que ir Vale Ah mira Pues no voy mal O sea tengo que ir A todo para la derecha Pues guay 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 Entonces no voy a volver Para atrás No voy a ir Para mirar Uh Me había visto que salen aquí Tío Me he molado De diseñar los personajes Están muy currados What the fuck Madre mía Que disparo Chaval Hácido sulfúrico En serio Que locurón No dispares No dispares Que me la metes Y ese monigote De ahí arriba Tío Cuidado aquí Porque aquí el agua Empuja Vale Simplemente es Decorativo ¿No? Vale Vale A ver Oh No me Dispare Leñe Madre mía Que mal voy de vida Tío Ahí vamos Voy Pero que muy mal De vida Además Me cago en la leche Que eres tonto Tío Agáxate ahí Vale Ya está Ya está Vale Aquí abajo tenemos Cajitas Pero es que no quiero bajar Porque tengo que ir Para la de esas Chicos Si no me equivoco Si Y me quedan 3 minutos Bueno 3 minutos son bastante tiempo Pero es que no sé Si voy a poder subir A ver Ah bueno Es que de hecho No puedo ir por aquí Claro Esto será para ir Por lo de la bajadita Esa que había ahí Con lo de rodar Que yo no podía hacerlo Hostia Pues estoy Estoy yo para rescatar a nadie Buah Como está aquí la amiga ¿Sabes? Madre mía Joder Los personajes Los han hecho Super sexualizados Oh yeah Ah mira esto Eso Para decir mensaje En plan Jaja Para decir mensaje Cuando está jugando online No hay misión desbloqueada Habla con el coronel Vale Nos han mandado Nos han dado Dinerito Y cosillas Mira esta la que he rescatado ¿No? Ey gracias por sacarme de aquí Nunca había Nunca había aterrizado En una zona sin mis armas O algo así No Nunca había a volver a aterrizar En ningún sitio Sin mis armas Eh vale Esta es Lawless ¿No? Dice Que es la que Mi gunsmith La que se va a dedicar A craftear mis armas Oh que grande Eh La reina de los cañones Queens o cannons Jaja Vale vamos a pasar esto un poquito Vale es la que nos crafte las armas Madre mía Como está la amiga A ver Eh You got money Son good materials Vale vamos a ver Un grado de armor Necesito Otro rusty pink Y más fabric ¿Vale? Para tener una armadura Que me da De 80 de vida A 84 Luego tenemos aquí Armas que se pueden customizar Oh mira Puedo cambiar Mira cambia el diseño Del arma y todo O sea Lo convierte en una sub Más chingas Que lo que tienes Que es menos capacidad Tal y cual Oh que grande Tío Mira son con los materiales Que llevo A ver Barril A largo alcance Para hacer más daño Menos daño Tiene menos puntería Veis Tiene 65 Y me da más peso Que supongo que será Que me muevo más lento Cargador Mira Un cargador ahí Súper loco Tío Jajaja Lo que pasa es que tarda El doble casi Bueno el doble no Pero bastante más en recargar Eso es una putada Muy gorda Una mirilla Nada Stock Mira Puedesle aquí como Para más precisión Pero pesa más ¿No? Que gracia tío Esto Y munición Mira Para cambiar la munición En plan En plan tocha ¿Sabes? Eléctrica Incendiaria Oh que guapo tío Es que me encanta este juego Porque Es de lo que a mi me gusta O sea Como el Meta Slug Pero tiene Un mogollón más Mira de hecho Tienes para hacerte Tus propios set O sea Puedes guardarlo Y me decís Ah pues me quiero poner el eléctrico Pues te pones tus eléctrico Me quiero poner tal Está muy muy chulo tío Vamos a customizar el arma un poco Vamos a ponerle A ver Class Assault Rifle Esto es handgun Tiene más puntería Pero pierde más Daño y demás ¿No? Entonces igual no Igual paso ¿Sabes? Porque si no Uff Si pierdo daño No me hace mucha gracia Ya pasa claro Ya será Automático Supongo ¿No? Porque me baja también La velocidad Y todo Para alcance medio Este es para alcance pequeño Le da más puntería Pero le quita muchas otras cosas Entonces nada 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 Vamos a dejarlo como está Que por ahora Vamos bastante bien A ver chicos Voy a mirar cuánto tiempo llevo Que llevo aquí Ja ja Mi cronómetro va a contar Ya llevo 26 minutos Así que yo creo que Para que tengáis un vistazo del juego Yo creo que va bien La verdad es que el juego está Muy muy chulo A mi me encanta chicos Y además que Como veis Como es todo así En plan 2D No debe de pedir Mucho ordenador La verdad Es un juego bastante sencillote Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un like smash Con no sé Un montón de balas Y recargas activas Y animalicos Y tías que se agachan Y espera Con mecánicas sexys Ahí Esta no Fuera Esta ¿Qué es algo? A ver Ya Bueno chicos Después de esta burrada Que acabo de hacer Ya sabéis Si os ha gustado Dadle un like smash Y recordad de poner en el comentario Si yo fuera mercenario ¡Ay mira un gatito! Un gatito Dadle un like smash Con ese gatito negro Que es Ryu Mira Ryu Hola Ryu Hola 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 Que te rajo la tripa Ay que mono tío Es super adorable Voy contigo Por eso chicos Si os ha gustado Dadle un like smash Lo que sea Y dejar en el comentario eso Si yo fuera mercenario Lo que fuera Por ejemplo Si yo fuera mercenario No cuchillaría este gatito tan mono Y ya sortaré Pues las dos claves que tengo Si os ha gustado Pues ya sabéis Eso no sé por qué lo estoy diciendo Tantas veces Me cago en la leche Venga No vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!